hola cómo están bienvenidos a mi canal mi nombre es ángeles y en esta ocasión te voy a mostrar el top 5 de perfumes para estar en casa sí porque seguimos encerrados seguimos en estos tiempos de sana distancia de tú allá yo acá y bien por nosotros pero también queremos oler bien queremos estar presentables para la aspiradora y para la plancha entonces me gustó hacer esta dinámica de perfumes para estar en casa ya que tengo variedades de ellos en toda ocasión igual de estado que si hay frío que si hay calor que si hay fresco días lluviosos etcétera al igual que muchas personas no quieren gastar sus perfumes carísimos o perfumes de diseñador o nicho que digan no lo pienso gastar o si ustedes quieren un perfume comprar algo muy económico para estar en casa estas serían buenas opciones o simplemente si las tienes pues aprovecharlas bueno pues antes de empezar te invito a que te suscribas en la parte está abajo que dice suscribirse y que le toques a la campanita para que te notifique cada vez que yo suba un vídeo y no te lo pierdas me va a dar algo y también dudas y comentarios en los comentarios que también les respondo ahora sí vamos a empezar esta dinámica bueno yo voy a empezar por algo de lo más suave a lo más chonky de los más suaves que yo tengo y puedo decir que es una botella que bonita pero que yo me esperaba algo diferente es un perfume que yo esperaba palomitas de maíz y chocolate blanco no le siento ni la palomita de maíz ni el chocolate blanco pero qué pasa es dulcecito te lo puedes reaplicar estando en casa obviamente yo me lo ponía en las mañanas como para sentir una un aroma así frescas que son dulcecito delicado bajito de tono me ponía este perfume me lo reaplicaba sí sí me lo reaplicaba porque te dura 34 horas dependiendo tu tipo de piel claramente pero es un perfumito que para estar en casa está súper bien lo puedes encontrar desde los precios más altos hasta un precio en remate porque pues si tuvo un apogeo en sus en su venta pero ya cuando la gente descubrió que no duraba que no tenía una gran estela ni nada pues se fueron por otras opciones y este perfumito ha llegado a costar muy económico en algunas páginas en la siguiente opción es un perfume que es económico relativamente pero que es difícil de conseguir y estamos hablando de lolita line para las fanáticas del cítrico mayormente del limón yo creo que este perfume tiene ese toque al limonado pero un puntito de vainilla entonces da como una frescura da como ese shot de vitamina sé que necesitas para hacer limpieza en casa yo creo que este perfume te va a gustar mucho ojo ojo es para las amantes de los cítricos que les va a gustar bastante este perfume no es el que trae coco yo igual creía que este al que tenía coco y o no tenía el que solamente tenía limón y yo me quería morir porque pensé que compré el de coco pero no bueno fanáticas del limón de los cítricos y que quieran ese perfumito para estar en casa y sentirse frescas en lo que cabe días de verano súper calurosos estos le va a venir súper bien se los recomiendo bastante bien otro de las fanáticas de lo frutal creo que es este perfume que les va a gustar bastante sé que no es fácil de conseguir en cualquier lado yo lo encontré por puritita chripeada literal es judith leiber amethyst algo así se llama el perfume soy mala yo mato idiomas no sé qué cosa soy mala mato idiomas así que yo les pondré el nombre ya sea en la pantalla o en la cajita de descripción este perfume es frutal dulcecito íntimo fresco personal pero este sí ya un poco más dulzón que happy toast este es un dulce fresco frutal este es un dulce lindo avainillado tierno pero está aquí me gusta bastante súper económico me impactó el precio que tenía para tener un bonito diseño entre comillas porque la etapa se está muy muy baratita pero da un aspecto de mujer limpia fresca frutal tiene ese esos esos toques frutales como de la frambuesa también tiene como algo dulce pero qué pasa con esto que dura 45 horas no es tan mala duración por el precio te lo puedes replicar para estar en casa pero es que es muy difícil de conseguir les cuento de yo pura chiripada lo encontré en una página entonces me lo traje y si está muy rico lo único malo de esto pues es conseguirlo y no lo van a poder probar antes de comprar porque no hay donde no hay donde y pues les mentiría si si les digo de que prueben lo antes de comprar no hay donde bueno en el siguiente a mí me gusta utilizar este perfume cuando hay fresco cuando llueve porque se siente algo más azucarado pero frutal en la misma onda de la anterior y estamos hablando de fantasy midnight de brigny este perfume me gusta mucho pero yo lo utilizaría para días lluviosos es el no reformulado y es una joya tiene o sea yo le siento como plátano frutas azúcar o salen cuenta que es una canasta de muchas frutas ya partiditas en pedacitos y con montoncito de azúcar es delicioso me gusta bastante 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 pero el no reformulado chicas así que de hecho está líquido se ve un poquito más oscuro como un café o un rojito y como oxidado yo utilizaría para días lluviosos para esos días que de verdad hace frío que te gusta algo más azucarado pero fuerte citó porque este si es fuerte citó no como el reformulado y qué lástima las reformulaciones pero bueno esto es delicioso para esos días en casa con lluvia encerraditos qué sé yo ahora sí uno de mis favoritos que es recientemente se vino a la pues a la colección estamos hablando de paris hilton este perfume huele delicioso a mí me lo parece he visto gente bueno no he visto mi madre cuando se lo puse por primera vez su aspecto es como que me huele a jabón de trastes si huele a jabón pero un jabón más frutalón pero almizclado o sea esto es almizcle maracuyá también tiene unos toques como azucarados dulzones pero el maracuyá es delicioso ay huele a chicle a chicle a frutas a maracuyá es delicioso les cosa le digo gente que no le gusta que se le hace muy feíto el aroma pero yo lo utilizo para estar en casa es económico me costó ni en no llegó ni a 500 pesos esto así que es súper económico fácil de conseguir no te va a doler el codo si te lo pones en toda tu cuarentena está súper bien simplemente son opciones de las que yo utilizado y de hecho estos dos me los acabé en la cuarentena estando en casa entonces este como les cuento no me dolió o no me va a doler el codo utilizarlo en cuarentena estando en casa está muy rico es fresco huele a jaboncito pero ya depende de tu perspectiva de cómo sientes el aroma mi mamá dice que huele a jabón de trastes yo siento que huele a chicle a jabón en maracuyá porque es delicioso me gusta bastante 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 y tiene una duración muy buena este me dura bastante como unas ocho horas y está muy 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 bien es igual 89 horas y creo que hasta más este así que hasta aquí mis opciones para estar en casa espero que les haya gustado bastante bastante ya saben dudas y comentarios en los comentarios que también y redes respondo no se los olvide pasar por mis redes sociales que se los voy a dejar aquí y aquí un beso grande grande nos vemos a la próxima cuídense mucho bye